Bien, después de haber escuchado la propuesta anterior, vamos a ir con la última presentación de este especial de las PASO 2021. En este caso, una lista más del Frente de Todos aquí en el departamento Guaymallén. Es la lista 502J, que lleva como primer candidato a Juan Carlos Villegas. Juan Carlos Villegas es un militante de amplia experiencia dentro de nuestro departamento, tiene 46 años, fue presidente del PJ aquí en el departamento de Guaymallén, fue exdirector provincial de emergencia social y también exdirector de desarrollo local, empleo y capacitación de Guaymallén. Él está en primer término dentro de la lista 502J y en segundo término su compañera Erika Condorí, quien también pertenece a la misma lista del Frente de Todos en el departamento de Guaymallén. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Villegas, soy precandidato a aconsejar en primer lugar por la lista Guaymallén Unido, dentro del Frente de Todos. Esta lista está integrada por referentes y dirigentes de distintos espacios sociales, políticos y sindicales del departamento de Guaymallén. Y además de ser una lista que se presenta para las próximas elecciones PASO, es la idea, la iniciativa, el proyecto de un Guaymallén distinto para adelante. La intención de este espacio es construir un proyecto alternativo para el municipio de Guaymallén, para gobernar el Guaymallén, porque entendemos que actualmente hay múltiples falencias que se están padeciendo de manera bastante significativa en el pueblo de Guaymallén. La intención es llevar al Consejo Liberante las propuestas, las inquietudes, las aspiraciones que venimos de alguna manera relevando, conociendo a partir de una larga trayectoria de todos los integrantes de la lista y de todos los espacios que conforman Guaymallén Unido en contacto con las comunidades. El primer punto que vamos a intentar impulsar va a ser la apertura de espacios de participación ciudadana en el departamento de Guaymallén. Hoy nuestro municipio no cuenta con espacios de participación institucionales, nos parece muy importante que Guaymallén cuente con herramientas para que las comunidades, las diferentes comunidades de nuestro departamento puedan incidir y conformar la voluntad del gobierno municipal, para que puedan plantear inquietudes, propuestas, iniciativas y para que puedan influir en las decisiones. Hoy vemos un gobierno que se encierra sobre sí mismo, que se maneja de manera autoritaria, arbitraria, que toma decisiones sin consultar a la población y que por lo tanto no toma en cuenta las principales demandas o las principales inquietudes de nuestro pueblo. Es así que vamos a proponer que en Guaymallén simplemente el presupuesto participativo nos parece fundamental, que Guaymallén cuente con esa herramienta institucional, que ya tienen otros municipios de Mendoza que funcionan muy bien, casos de Lavallo, Maipú, son ejemplos muy buenos de cómo se puede utilizar esa herramienta institucional para mejorar la calidad de la democracia y para lograr mejores resultados en términos de gobierno. Además vamos a proponer otras instituciones que permiten la participación ciudadana como sistemas de audiencias, los consejos departamentales de distintas áreas temáticas como deporte, desarrollo social, economía social, mujer, etcétera, que nos permiten seguramente aumentar y mejorar la participación y la calidad de la democracia en el departamento. Dicho esto, que nos parece fundamental y central, lo que vamos a intentar también impulsar desde el Consejo Liberante, y nos comprometemos a hacerlo, es que el gobierno municipal se empiece a ocupar de los principales temas de la agenda ciudadana, que hoy entendemos están siendo abandonados. Solamente alcanza con recorrer el departamento, hablar con la gente para encontrar que uno de los principales problemas que hoy se padecen en Guaymallén es, por ejemplo, el acceso a la salud. Hoy no tenemos un municipio comprometido con el acceso a la salud de manera igualitaria para el pueblo de nuestro departamento. Entonces encontramos graves falencias en el área sanitaria departamental, donde si bien no depende directamente de la comuna, tampoco encontramos un involucramiento municipal para interceder frente al gobierno provincial para que las prestaciones médicas que se otorgan sean las necesarias y las adecuadas a la realidad actual. Nos parece fundamental desde el Consejo Liberante impulsar que el área sanitaria departamental, que son los centros de salud de nuestro departamento, aumente la cantidad y la calidad de sus prestaciones para satisfacer de manera directa y mejor la necesidad del pueblo de Guaymallén. Hoy vemos cuando recorremos los centros de salud, que hay algunos centros de salud que todavía permanecen cerrados, como uno que está acá cerquita, que es el centro de salud que se ubica en la ciudad, que se ubica en la unión vecinal de Comandante Torres. Pero sí hay otras situaciones donde hay centros de salud que si bien no están cerrados, pero otorgan prestaciones muy reducidas y esto tiene que ver con el ajuste que se ha realizado sobre el área de salud a nivel provincial y con cierta mirada, podríamos decir, diferente del gobierno municipal que no ha intercedido para que esto cambie. Eso lleva a un colapso en la salud en el departamento, que se ve reflejado en las largas filas, en las competencias que se tienen que terminar generando para poder hacer un turno médico, lo cual nos parece una grave situación. Entonces eso hay que mejorarlo. Vamos a proponer también desde el punto de vista de la salud, que en Guemayén se empiece a plantear la necesidad de que tenga un hospital propio. Esto nos parece importante plantearlo a través del Consejo Liberante, unir fuerzas porque se necesita y se requiere en Guemayén un hospital para el departamento, teniendo en cuenta que eso es un departamento con una población tan importante que hoy se asemeja a la de algunas de las provincias de nuestro país. En términos de otros de los temas que aparecen permanentemente en la agenda ciudadana es el tema de la seguridad. Hoy nos encontramos con un crecimiento inusitado de la inseguridad en el departamento y nos parece que hay que trabajar en dos áreas claves respecto a la seguridad. Una es la prevención social. Nos parece que tienen que existir políticas vinculadas a la prevención social para generar condiciones que impidan el crecimiento del delito y para que construyamos una sociedad más integrada, más justa, más pacífica. En eso nos parece que el deporte, la cultura, el desarrollo social son fundamentales. Y otra de las áreas que nos parece fundamental abordar desde el punto de vista de la seguridad es la prevención situacional, que tiene que ver con la presencia y con la decisión de disponer recursos en el departamento para disuadir que se cometan delitos. Esto tiene que ver con la colocación de cámaras, con la mayor presencia policial, con la mayor presencia municipal en términos de iluminación, limpieza de baldíos. Todas esas situaciones van dando un estado de situación que va disuadiendo que se cometan delitos. Nos parece muy importante que se aborde esa temática y que se trabaje desde el gobierno municipal. Vamos a abordar también la temática de la creación de foros de seguridad ciudadana en el departamento, que nos parece fundamental. Y bueno, además hay una serie de áreas en las que nos parece que el gobierno municipal se debe involucrar, que tienen que ver con la creación de puestos de trabajo y la conservación de los mismos. Hoy es un departamento que tiene una gran participación del sector comercial. Nos parece que hay que tener políticas para el desarrollo comercial del departamento, pero también para el sector rural y para el sector industrial. Parece que el desarrollo económico en el departamento requiere de que la municipalidad motorice políticas públicas y articule políticas públicas para que esto se genere. no sea solo por casualidad, sino que requiere el motor municipal. Entonces nos parece muy importante y vamos a comprometernos a impulsar políticas en ese sentido. Cuando decimos la agenda, escuchar para traer la agenda de la gente, la agenda de las comunidades a nuestro Consejo Liberante, nos parece que es fundamental. Y también nos comprometemos a modo de compromiso personal y de todos los integrantes de nuestra lista a ser concejales que van a estar al lado, a ir a buscar los problemas, a estar al lado de las comunidades para que sus demandas y sus inquietudes puedan ser trasladadas al Consejo. Vamos a ser concejales en la calle, concejales en los barrios, concejales en el territorio, concejales con quienes más necesitan del gobierno municipal. Esa es nuestra decisión. Eso va a ser lo que vamos a hacer desde el Consejo Liberante y es a lo que nos comprometemos. No vamos a ser concejales de escritorio, concejales difíciles de ubicar. Vamos a ser concejales dispuestos a escuchar y acompañar y a ser parte de los problemas de nuestras comunidades.